Y las mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón Y las mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón Lindo mi tumbe yo siempre recuerdo, feliz el día en que te conocí A esta tierra que siempre recuerdo, oh lindo tumbe, nunca te olvidaré A esta tierra que siempre recuerdo, oh lindo tumbe, nunca te olvidaré Y para producciones, Willy Polo, un cariño para ti Lindo mi tumbe te quiero con el alma, eres la tierra más bella y sin igual Lindo mi tumbe te quiero con el alma, eres la tierra más bella y sin igual Porque eres la tierra de amor que en mis recuerdos quedó, tus bellas guambras que no olvidaré Porque eres la tierra de amor que en mis recuerdos quedó, tus bellas guambras que no olvidaré Y esto es para ti, amor Y las mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón Lindo mi tumbe yo siempre recuerdo, feliz el día en que te conocí A esta tierra que siempre recuerdo, oh lindo tumbe, nunca te olvidaré A esta tierra que siempre recuerdo, oh lindo tumbe, nunca te olvidaré Y esto es para ti, amor A esta tierra que siempre recuerdo, oh lindo tumbe, nunca te olvidaré A esta tierra que siempre recuerdo, oh lindo tumbe, nunca te olvidaré Lejos de mi tierra, como te extraño corazoncito